... Coronel Martínez, el director regional de la MED, con asiento aquí en San Francisco. Coronel, ¿cómo marchó todo en torno a las actividades ya de tránsito que tiene que ver los accidentes y todo esto, en comparación con otros años? Bueno, primeramente, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Con relación a los otros años, no sé decirles por qué, es la primera vez que trabajo aquí, pero en lo que me concierne en este año fue muy bien. Tuvimos muy pocos accidentes. El tránsito, como ustedes vieron, mejoró muchísimo gracias al personal que tenemos nosotros aquí laburando en la DGC. ¿Pocos accidentes entonces? Sí, señor, muy pocos. Lamentablemente hubo unos cuantos, que fueron lamentables, pero digo que salimos bien porque fueron pocos. ¿Entiendes? Muy bien. Eso sobre ya la colocación del marrete, Coronel, ¿cómo marcha todo y qué podemos decirle a las personas que aún no han colocado este permiso para conducir? Sí, los ciudadanos que tienen vehículos de motor, como dicen, deben de adquirir ya su marrete y tienen chance de hacerlo hasta el 17. A partir de ahí, la DGC, vamos a tomar medidas en ese entorno. Muchísimas gracias. ¿Su nombre completo, comandante? Coronel Carlos Martínez, en su orden. Muchísimas gracias. Gracias.